Tú lo sabes papá, hoy es viernes de noticia y esto está buenísimo, vamos a comenzar con noticias oficiales y acá estamos de aniversario, 9 años en el juego y vamos a hacer otra edición de los Versus Insanos. Si no sabes qué es, te lo voy a resumir. Un equipo se enfrenta en una partida personalizada con otro y el equipo ganador se gana un premio. Vamos a estar regalando a los ganadores esta edición especial y también estas armas nuevas, pero las que son normales. Así, esta, la que es normal, la vamos a estar también regalando para que puedas participar y ganar uno de estos premios. También estamos haciendo todos los días, bueno, todos estos días que quedan, estamos haciendo unos directos hablando del juego, temas del juego y también estamos haciendo regalos en esos directos. Pero te voy a presentar cómo va a ser este Versus Insano porque va a ser especial. ¿Y por qué, pinceladas? Le pedí a Pink Sonic, sí, que hiciera un hangar X especial y dime tú si esto te trae recuerdos porque quizás tú eres muy nuevo y nunca has jugado con esto, pero le pedí lo que estás viendo, sí. Le pedí un hangar vieja escuela para que todos podamos divertirnos. Yo quiero jugar, ojo, me voy a poner a jugar. No voy a concursar por ningún premio, pero sí quiero jugar con la comunidad, sí. Entonces, lo más probable es que haga un directo jugando acá con vieja escuela en el hangar X porque está muy divertido, sí. Vamos a recordar cosas buenas, cosas positivas y bueno, simplemente te hago la invitación. Si quieres participar, estate atento a los directos que estoy haciendo, sí. Y de verdad que está súper genial ser parte de esta comunidad. De verdad que estoy muy feliz y gracias a todos por el apoyo. Este hangar X lo pedí hace como unos 15 días más o menos. Entonces vamos a estar por allí activo con Tenoch, que es de la comunidad de PC, que nos está acompañando como host también de los directos, sí. Bueno gente, vamos a pasar ahora a las noticias oficiales, que hay algo que me ha dejado, como decía Zoriloco, flipando. Y es una nueva clase de robot. No es un robot nuevo, ojo, es una nueva clase y ya te lo voy a mostrar para que tú también te quedes flipando. Déjame apagar primero esto para que tú tengas chance. Ya vas que no sé qué apagar, ¿por qué? Ok, entonces fíjate, estas noticias todas son oficiales, ojito con esto, para que no te confundas. Todas son oficiales y vamos a comenzar por esta partecita, sí. Esta es la lista de los premios, déjame verlos en una pantalla aparte, sí. Van a ser 14 cositas totalmente gratis que puedes reclamar. Lo único malo es que yo tengo una cuenta nueva a nivel 21 en EOS y no pude reclamar ciertas cosas como el Fafnir y las armas. Y de verdad me dolió, porque en ningún lado decía esto. Yo pensé que todo el mundo podía reclamar estas cositas, pero bueno. Ustedes si tienen una cuenta y pueden aprovechar esto, háganlo, que está súper chido, ¿sí? Ok, en el servidor, en el test server vamos a tener muchísimas cosas, pero vamos a hablar de este robot y este titán, ¿sí? Este robot va a tener sigilo, ya lo hemos visto por ahí, ya hice un video yo hablando. Y este titán va a ser como el Shell, al parecer, pero me he quedado sorprendido con esto, porque se va a venir una nueva arma de titanes. Y de verdad que yo dije, joder, ¿qué es esta? ¿qué es esta vaina? ¿Dónde están las armas aquí? Ok, de verdad que yo dije, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, sí, son estas que están aquí, Oxy y Argon Alpha, son cliogénicas, misiles cliogénicos, con un alcance de 300 metros. Al parecer, esto es un boceto, pero me he quedado sorprendido, porque estas armas cliogénicas, se supone que van a destruir al Shell. Y van a destruir también a este robot, que es igual al Shell, ¿sí? Al titán. Y yo dije, joder, ¿qué es esto? Bueno, la cuestión es que van a venir estas armas y otra vez el juego, pues, está utilizando ideas que ya existen, las está cambiando, obviamente, y las está introduciendo en este tema de los titanes. Déjame en los comentarios, ¿qué armas piensas tú que hace falta en los titanes que ya existen en los robots? Por allí, sería épico una vaina así, tipo lanzallamas. Una vaina tipo lanzallamas sería épico. Pero bueno, la cuestión es que esto va a aplicar congelación. Ya sabes que cuando te congelan, te hacen 20% más de daño. Y aparte, va a tener daño por salpicadura. Y, al parecer, va a ser bastante, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Yo, en verdad, no estoy jugando mucho en T-Server, porque el sábado y domingo, más que todo el sábado, estoy jugando un juego nuevo. Estoy probándolo y estas cosas. Así que estoy haciendo, digamos que, tratando de ver si ese juego va a quedar bien, ¿sí? Ok. Ahora sí. Esto se llama ediciones últimas, pero es como edición definitiva. ¿Qué es esto? A simple vista, esto se ve hermoso. Yo no voy a decir que no se ve bonito. Es el espectre. Si no lo conocías, es el espectre. Fíjate que tiene como una luz encima, un brillo. Se parece mucho a la edición especial del Titan Sirius que acaba de salir. En esto, de verdad que yo al ver la foto dije, joder, va a venir algo muy bueno, ¿sí? Pero la idea no me ha terminado de gustar del todo, porque ¿de qué se trata? Fíjate, más que todo, el juego quiere traer de vuelta a ciertos robots viejos para que funcionen bien en Liga Campeón. Y yo dije, joder, eso está bien, macho. Esto está genial. Dije, por allí, el juego la está pensando bien, pero lo va a traer como un robot aparte. Y eso es lo que me ha dejado a mí como en las nubes, ¿sí? Van a ser ediciones definitivas. Yo lo que entiendo es que estas ediciones definitivas van a ser una nueva clase de robot, porque van a funcionar distinto, ¿sí? Fíjate, ¿qué es eso de distinto? Prácticamente van a ser iguales a las versiones antiguas, pero van a tener estadísticas mejoradas. Es decir, van a estar machetados. Pero, dice aquí, como son versiones definitivas, Ultimate, va a ser un contenido exclusivo del juego. Y allí es donde me dio un dolor en las bolas, porque yo dije, joder, contenido exclusivo me suena como al token MK3, que es casi que imposible conseguirlo, de forma free to play. Y, ojo con esto, van a tener una progresión de actualización. O sea, un sistema para subir de nivel totalmente distinto. De verdad que esto me ha dejado flipando, ¿sí? Y van a contar con un aspecto único y con un gran nivel de detalle. Bueno, esto se ve muy bonito. Ahí sí que no digo nada. Pero, fíjate, va a funcionar como los titanes. Se van a poder mejorar de forma instantánea. Supongo yo, ojo, supongo yo, que va a venir una moneda nueva. No sé. O esto va a funcionar con AU. No tengo idea. Pero dime tú qué piensas. ¿Será que esto va a ser algo pay to win? O va a ser algo que va a mejorar la jugabilidad del juego. De verdad que no sé qué pensar. Pero mi opinión personal. Como veterano del juego. Me encanta el concepto. Pero no me gusta su aplicación. Es decir, que lo vuelvan exclusivo. Y que lo vuelvan distinto. Porque ya todo el mundo tiene esos robots. Yo los tengo. Tú quizás también los tienes. Y es como sentirse un poco, tú sabes, engañado. Bueno, es lo que yo siento. No sé qué sientes tú. Me gustaría que este concepto fuese aplicado a muchos robots viejos. Para que haya más gamas. Una gama más amplia de robots a utilizar en Liga Campeón. Porque hay que ser consciente que Liga Campeón es casi siempre lo mismo. Lo que está de meta y lo que funciona bien contra la meta. Y lo demás en el olvido. A veces uno utiliza robots viejos. Yo que tengo la oportunidad de tenerlos. Simplemente como un fan. Haciendo un video. Tratando de que sea alguna partida buena. Y mostrar. Revivir a ese robot. O a esa arma vieja. Pero en el fondo uno sabe que todo eso es circunstancial. Totalmente circunstancial. Por cierto, hoy subo la segunda parte de el Fafnir y el piloto nuevo. Una hora más de partidas en vivo allí. Jugando dominio, ofensiva. Jugando otros modos de juego allí. Con otros drones y otros módulos y otras habilidades. Para que tú te des cuenta. No quise buscar una partida con ese piloto nuevo. Que fuese genial. Porque vas a gastar mucho AU en vano. A mí en verdad no me ha gustado mucho el piloto. Pero bueno, te lo dejo a tu elección. Si quieres ver ese video. Bueno, esto no sé qué decir. No sé qué decir. Bueno, va a venir esta versión en HD. Ya de Yamaha 1. No sé qué ha pasado. Se ve muy bonita de verdad. Muy pero muy bonita. Esperemos que el juego tenga tiempo este año. De hacer al menos un mapa nuevo. Sí, esto es prácticamente como hacer un mapa nuevo. Pero también como veterano del juego. Joder, joder macho. Haz un mapa nuevo también. Porque necesitamos como que tú sabes. A veces me sale 5 veces el mismo mapa. 5 veces seguidas el mismo mapa. O juego un mapa, otro mapa. El mismo mapa, el mismo mapa, otro mapa. O sea, se vuelve muy monótono. Y yo creo que si hay más mapas con distintas dinámicas. También la gente se ve obligada a utilizar distintos robots. Lamentablemente ahorita hay más mapas pequeños que de mayor tamaño. Entonces la meta siempre está basada en hacer mucho daño. Mucho daño y sobrevivir mucho. Bueno gente, espero que esto te haya gustado. Déjame tu opinión de todas estas noticias que están suculentas. Se les queda un montón. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.